Bien, va a sonar la campana, lo que indica que va a iniciar este interesante combate entre Osandia Castillo y Merit Ranciere, Merit y Jennifer Cava Ranciere, pelea pactada a cuatro asaltos en los pesos completos pocas veces hemos visto gochadoras dominicanas de este peso, así es que mucha expectativa con relación a este combate sobre todo la gente quiere ver que tal, como están las condiciones de la Loba Castillo, Osandia es campeona mundial va a sonar la campana, dejando iniciado este primer combate de lo que esperamos sea una noche interesante boceo aquí en el Coliseo Carlos Teo Cruz, esta promoción de la empresa Adrián Bostin sonó la campana, la acción, el asalto número uno, un pesquilla negro las dos, pero la que tiene pantalones negros y un blanco es la Loba Castillo, quien rápidamente vieron ustedes como penetró con un yad en el rostro de Merit Ranciere otra vez, el yad muy bien de Osandia Castillo y Joel, hemos visto así de entrada muy buen yad de parte de Osandia Castillo si, pero mira, Ranciere no tiene miedo si, eso es importante ha llegado bien, entró de una vez, fue pa' Cuervio, ahora vuelve no sabe hasta donde vaya a durar la pelea, pero le está diciendo no te temo yo estoy aquí, y eso es importante porque eso podría ser mucho más interesante este combate claro, recuérdense que Osandia tiene un gran tiempo de maternidad, por eso tiene todo ese peso pero creo que maneja las libras, ese peso es tanto pero yo creo que debe de seguir bajando si, claro yo a Osandia la visualizo poniendo en 168 cualquiera puede decir que mucho, pero yo creo que en un tiempo porque como decía Joel, tenía bastante tiempo, maternidad, todas esas cosas se conjugaron para que ella consiguiera este alto peso pero, lo importante es que ella mantiene, o sea, no ha perdido sus habilidades, fíjense ustedes los movimientos y ese yad yo siempre está cerca sí, 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 fíjense que bien está manejando Osandia el yad en mi caso Joel, eso es lo que más me identifica rápidamente la capacidad que pueda tener un bochador claro que sí, ella estuvo peleando en contragolpe circulando hacia atrás, pero golpeando también y eso es muy interesante ahora que ella mantiene todo el concepto exactamente fíjense ustedes que bien le llegó otra vez la verdad es que Osandia ha podido conectar varios golpes, sobre todo con su mano izquierda y eso, desde mi punto de vista, está marcando la diferencia de este asalto no obstante reconocer que Ranciel ha sido muy valiente, ahí está bajada de campana a campana y realiza este asalto ¿verdad? que interesante, creo que lo mejor ha sido eso, Franklin que Mary Ranciel ha venido a pelear ha venido a pelear, no ha venido a tirarse, no ha venido a cogerle miedo, mira que bien entró ahí y los movimientos de Osandia, cómo se mueve yo creo que ella tiene el time un contragorpeo muy bueno, muy bueno y me ha gustado también que ha manejado el peso, Franklin cabeza y gozadora y sobre todo ella y sobre todo ella nunca peleaba en ese peso porque Osandia fue campeona mundial en 154 pero usted no es un movimiento bien coordinado de pierna de Osandia yo pienso que República Dominicana tiene en esta muchacha una esperanza real de una corona fíjense ustedes ese jack o sea, yo estoy impresionado con el buen jack de Osandia Castillo la loba y el recto ahí yo te voy a decir una cosa no quiero adelantarme pero quizá no quisiera yo verla nunca con Clarissa Chile ni nada de estas cosas pero cualquier gozadora de esos pesos altos no tiene esos movimientos ni la velocidad de mano que tiene la loba totalmente de acuerdo contigo con 220 y pico de libras 230 libras mire, le voy a decir una cosa ese jack que está exhibiendo Sandy en el día de hoy es mejor que el de cualquier hombre es con el jack que se le está ganando Sandy a Castillo y tengo la impresión Joel no sé qué tú piensas en ese sentido que Osandia como que quiere manejar está manejando la distancia o sea, en el sentido que quiere consciente de que de esa inactividad tan prolongada probablemente esté esté llevando el asunto porque fíjate que se está limitando al jack claro que sí ha estado trabajando no tan solo el jack sino un contragolpeo muy positivo vamos a ver si si Mary Ranciel puede prolongar la pelea bueno, es a cuatro precisamente es una peleita corta pero muy interesante porque han estado al rojo vivo incluso yo entiendo que a Osandia le conviene pelear los cuatro asaltos yo también y yo creo y yo creo que ella está pensando en eso porque quiere sacarse ese óchido que tiene ahí contragolpeó bien le llegó el resto una ayuda que está dominando las acciones pero todo el crédito para Mary Ranciel que ha venido a pelear o sea, no se ha entregado ciertamente desde nuestra óptica Osandia está dominando las acciones pero Mary Ranciel está ahí dando la batalla y eso es lo que se quiere claro y no se veó Osandia como con un ligerito cansancio y es normal esto después de tanto tiempo sin subir el ring con tanto peso pero reiteramos nos alegra mucho verla en esas condiciones bueno ahí está atacando ahí combinó sus manos Osandia ahí está también Ranciel conectando algunos golpecitos a la cara ya se aproxima la campana vamos a ver si tenemos un tercer asalto otra vez pero no va a salir a terminar aquí bueno terminó todo buen asalto mira yo quiero destacar de esta empresa Adrian Botching ellos hicieron un gran aporte Joel estuvieron en Punta Cana haciendo pues una una donación de útiles deportivos mientras ven ustedes ahí la repetición de los momentos más importantes del asalto anterior entonces quiero resaltar eso de ellos además ellos aquí están conjuntamente con la empresa Límbico Film y funciona funciona y cuenca una película que está basada en la vida de Alejandro el Búfalo Ortiz este es un campeón mundial de equipo y esta película pues va a narrar la historia de un hombre que tras estar privado de su libertad o sea preso trata de de rehacer su vida o sea de de reconquistar el amor de su familia que linda historia Joel y que bueno que sea a través del museo tú sabes quién estará participando en esa película Sergio La Maravilla Martínez o sea una actuación especial bueno vamos para el asalto número 3 de esta pelea interesante Osandia Castillo y Mary Franciel asalto número 3 recuerden que la pelea está pactada 4 esto es en el peso pesado Osandia entra llaveando otra vez si ha sido su principal alma durante todo el trayecto de este combate otra vez el Jack es bueno Franklin recordarle a los amigos televidentes en cualquier parte del mundo porque a veces se pierde ese detalle es que los asaltos en damas el asalto en pelea de mujeres es de 2 2 minutos solamente por si lo encuentran corto ahí está precisamente el tiempo en la pantalla pueden visualizarlo me parece y siempre serán 2 minutos por uno de descanso para que no se pierdan eso porque ustedes piensan le están tocando la campana antes si le están quitando un minuto para favorecer a Osandia o algo parecido y hay que decir que las peleas de damas no pueden ir más allá de 10 asaltos no puede pelearse más de 10 bueno buena la combinación ha ido a Osandia pero esta muchacha es muy valiente Mary Ranciel siempre está encima de ella tremenda derecha pero se aguantó Ranciel y siguió para encima no no Ranciel es muy valiente muy valiente exactamente bueno fíjate fíjate que bien combinó abajo Ranciel entrando yo pienso que una rival ideal para Osandia Castillo si para este momento yo creo que si si muy buena muy buena ahora yo pienso que Osandia trabajando un poquito más pronto la podríamos ver ya antes una bochadora internacional ella tiene con qué definitivamente yo pienso que y la exhorto desde aquí ojalá si alguien está viendo esta transmisión y tiene cercanía con ella que le diga que realmente lo que hemos visto de ella no hace pensar que tiene con qué regresar y tiene con qué hacerlo con mucho éxito ahí está Osandia otra vez atacando parece que a Ranciel se le acabó la gasolina ya luce cansada ah bueno ahí viene la campana la va a salvar la campana esto de los dos minutos funciona muy bien bueno uno lo ve que se acaban rápido pero ahí arriba el que está ahí parece que es un año que tiene cogiendo golpes bueno terminó muy bien Ranciel entonces mira yo quiero resaltar esto porque tú crees que Ranciel saldrá a pelear el cuarto porque ella es valiente la vi un poquito parece que sí parece que sí está desencarrilada no me sorprendería que no salga pero vamos a esperar a ver si mira yo quiero volver a lo de la película porque según nos informan Sergio está de regreso incluso la de una pelea en España si mira algunas de las escenas de esta película van a ser firmadas en la República Dominicana y esto es importante porque esto pues trae un intercambio cultural y un acercamiento entre ambos países de manera que es importante esto y qué bueno que todo esto llegue a través de el boxeo bueno mirala ahí parece que sí va a salir a pelear el cuarto asalto porque ciertamente terminó muy cansada aparte de eso recibió unos cuantos golpes de parte de Osandia y uno pudo haber pensado uno pudo pensar que ella no iba a seguir más pero ahí está y lo que tú decías en principio ella es muy valiente la árbitro también le paró la pelea y le dijo si corre la paro va a pelear o no y continuó muy valiente Ranciel y vamos a ver ahora si me han impresionado yo estoy impresionado con los movimientos de Osandia y ese ya bien tirado bueno Ranciel metió la derecha por encima otra vez otra vez se lo repitió dos veces ahora señores está de regreso la loba ahí la combinación de la loba señores pero Ranciel es muy valiente fíjense ustedes como soporte el castigo y se encima sobre ella imagínate de la loba uno no le sorprende nada ahora hay que darle crédito a Ranciel que creo que no ha ganado un round ha sido muy valiente ya ha estado conectando algunos golpes como esa esa repetición de la derecha por encima del ya de la ex campeona del mundo de regreso la logro Sandia Castillo aquí contra Mary Ranciel ahí pues un choque de cabeza cuidadito con eso pero el referí pues que hay un buen trabajo de parte de la referí en esta pelea Mary Ranciel no crean ustedes ya tiene su nivel es una veterana ha peleado a un buen nivel cuando están llamando la atención dice que escuchen las órdenes de mando del árbitro ahí está o Sandia Castillo presidiendo a su rival buena la combinación en los planos bajos y o Sandia eh tengo la impresión de que trató de llevar el asunto para eh porque le hacen falta estos asaltos eso como en el béisbol cuando dicen un peleatorio le hacen falta turnos claro pero entiendo también Franklin ella ha tratado de terminar la pelea pero la resistencia de Ranciel que quizá más adelante no va a ser la gran rival para ella pero ahora sí el yate o sea que bien como tú decías hace un momento representa una digna rival para para la ex campeona del mundo es lo mejor que ella podía encontrar en esta parte de su carrera necesitaba un rival así ella no hacía nada con venir y pelear bueno se acabó la pelea y han terminado rápidamente cuatro asaltos aquí están las repeticiones del mejor momento del round final ahí está el yadeo sandia la combinación fuerte y que bien fíjense como luce esta mujer con 230 libras y fue reina en 154 libras o sea estamos hablando de cuántas estamos hablando más de 50 libras Franklin de diferencia sí mucho más porque ella pesó 229 wow pero qué buen manejo ya tiene sandia castillo la loba en breve pues estaremos dando a conocer bueno vamos a ver hay una confusión y lo que nosotros explicamos aquí dice que es a cuatro asaltos pero hay una confusión o sandia entendía que era seis lo mismo que estábamos hablando se anunció a cuatro también se anunció a cuatro esto trae mucha confusión la comisión debe siempre de estos son detalles técnicos que no deben de pasar no deben de ocurrir porque en estos días ha pasado con frecuencia tanto aquí como en el extranjero Franklin el caso de Norberto Menedito Jiménez claro en Dubái y hubo otra pelea recientemente que fue televisada que trajo una controversia con el asunto del tiempo muchas veces Joel esto sucede por un asunto de la televisión muchas veces te dicen mira son determinada cantidad de asaltos no podemos y a veces ahí en el instante hay que bajar la pelea eso siempre ha existido ahora en este caso aquí no sabemos cuál es la razón creo que debería ya están quitándole los guantes a la loba también parece que finalmente se pusieron de acuerdo vamos a ver porque como fue la primera que se quitó los guantes ya eso automáticamente nocao pero yo entiendo que debe ser decisión claro porque se anunció a cuatro a continuación señoras y señores vamos a la decisión de los jueces tenemos una decisión unánime el juez Oscar Pérez Carbonell vota 4036 el juez Franklin Fulgencio vota 4036 José Garrido vota 4036 ganadora por decisión unánime de los jueces nuestra ex campeona mundial Osamdia la cobra Castillo provincia Santo Domingo municipio norte la loba Osamdia Castillo nos preparamos para el segundo combate bueno una victoria importante para la loba verdad no hay duda de que una buena actuación fue un manejo de suyac y le suelto a la loba que siga trabajando sin descanso reconocer recordar que sobre el camino lleva a encontrar muchos obstáculos eso es normal pero esa es la vida eso se trata tú serás grande a medida que tú eres capaz de levantarte a medida que tú eres capaz de vencer obstáculos yo creo que ella puede yo creo que ella tiene con qué la verdad que me alegra mucho haberla visto en el día mira tú serás tan grande como lo grande que puedan ser tus rivales tú dijiste algo muy importante sobre Ranciel y es que quizás es la rival más digna que ella puede encontrar en esta etapa de su carrera exacto pero lo que viene es muy superior sí porque Osandia es una descampeona del mundo es una boceadora élite y tiene que toparse con boceadores de su nivel de su nivel así es claro está a mí me gustaría verla como tú decías de ese bien pesado a súper mediano yo pienso que sí pero hay que trabajar fuerte hay que trabajar mucho para que esas cosas lleguen a mí me gustaría que me gustaría que me gustaría que me gustaría